Comunidad, esta semana ha llegado a los cines de nuestro país Godzilla Minus One y si están emocionados de verla porque han escuchado puras cosas buenas quizá deberían de bajarle un poco a sus expectativas porque es muy posible que salgan decepcionados. Y es que bajo los estándares normales, esta película es, como decirlo, mala, bastante mala. Es una película de kayus que realmente no aporta nada nuevo, no desafía al espectador, simplemente ofrece los mismos clichés cansados y tropos cinematográficos que hemos visto durante años. De hecho, el monstruo Godzilla en las dos horas que dura la película casi ni aparece. Por otro lado, las actuaciones son de risa loca, de verdad, todos tan exagerados y sobreactuados. Algo como de lo que nos burlamos normalmente de La Rosa de Guadalupe, pero con asiáticos. Un melodrama de amor al puro estilo de las telenovelas de las ocho, pero con Godzilla de fondo y un giro final que es un poco tonto. Y es que Godzilla Minus One es una película de bajo presupuesto, es una película de serie B de monstruos muy al estilo de Shin Godzilla. Así que si vienes buscando algo único, algo increíble o algo estremecedor, pues es muy probable que te encuentres con una experiencia muy decepcionante. Ahora, si esto que digo es cierto, entonces ¿por qué hay tantas personas diciendo que Godzilla Minus One es la mejor película que han visto en cines este año? Bueno, pues creo que eso pasa por dos cosas. La primera es que si eres fan del cine de serie B, si eres fan de las películas clásicas de Godzilla, esta nueva versión es una visita obligada para todos los fanáticos de la franquicia del icónico monstruo. Y es que si eres fan de este tipo de producciones, es genial ver a Godzilla volver a ser aterrador. También hay que reconocer que el diseño de sonido, la paleta de colores y algunos aspectos visuales son de buena calidad, cosa no muy común en las películas de bajo presupuesto. Así que una vez más, si eres fan de las películas de clase B, encontrarás en Godzilla Minus One una carta de amor al cine original de monstruos, ya que hay que reconocer que está hecha con amor y bastante esfuerzo. Lo que me lleva a la segunda razón por la que creo que muchas personas están hablando maravillas de esta película. Y es que para todos aquellos que ya están cansados de ver cine comercial, cine genérico, cine que se repite una y otra vez, Godzilla Minus One es una bocanada de aire fresco. Los personajes son interesantes, están bien construidos, nos importa lo que les pase. La producción y todo el escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial está muy bien logrado, con los personajes exhaustos después de años de violencia, destrucción y lucha. Todo envuelto en una historia que nos habla de la culpa, el honor y la vergüenza que sentían muchos japoneses después de una de las tragedias más grandes a las que se hayan enfrentado. En esta ocasión, Godzilla sirve como una alegoría para la culpa que siente nuestro protagonista por haberle fallado a Japón. El monstruo sirve como alegoría al estrés postraumático que vivieron miles de soldados sobrevivientes. Así que, en conclusión, si bien la película puede ser un triunfo en cuanto a la calidad de producción, sí hay que reconocer que es una película de nicho. Y deben de gustarte este tipo de producciones para poder realmente disfrutarla y apreciarla. Así que, hay que decirlo como es. Si pensabas que ibas a ver una superproducción, algo que te iba a dejar atónito, es probable que salgas bastante decepcionado. Yo creo que es una excelente película para ver en televisión, para verla desde la comodidad de tu casa. Incluso creo que esto puede ayudar para que los efectos visuales se disfruten más, porque cuando los ves en cine en pantalla grande, pues se les ven las costuras. Así que creo que verla en casa ayudará a disfrutarla más. Pero definitivamente, si eres fan de las películas de serie B y fan de las películas de monstruos, pues en ese caso, evidentemente, valdrá la pena que sí la veas en la pantalla grande. En otras palabras, si disfrutas o no de esto, dependerá completamente de qué tipo de cine te gusta. La historia se ubica a finales de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro protagonista es un piloto kamikaze que regresa a Japón sin honor y sin respeto porque es un cobarde, no sacrificó su vida por el Imperio Nipón. Y muchas personas piensan que esa es la razón por la que los japoneses perdieron la guerra. Cuando nuestro protagonista regresa, se encuentra con que el lugar en donde vivía ha sido completamente destruido. Ahora tendrá que empezar desde cero. Mientras que nuestro protagonista trata de reconstruir su vida, conoce a una mujer que está cuidando a un bebé abandonado. Por razones de supervivencia, ambos comienzan a vivir juntos. Y así pasan los años. Nuestro héroe consigue trabajo en un barco destruyendo minas marinas. Poco a Poco reconstruye su casa y después de una hora de película, por fin vemos una batalla con Godzilla. Nuestro héroe sobrevive y durante la siguiente hora lo veremos. Tratar de convencer a todos para que se enfrenten a Godzilla y lo destruyan porque es una gran amenaza. Como verán, no es algo malo, pero tampoco es algo impactante o sorprendente. De hecho, si soy honesto con ustedes, Shin Godzilla me pareció mucho mejor. Aunque también creo que sí es un evento cinematográfico emocionante, ya que si somos honestos, este tipo de películas ya casi no se hace y las que se hacen no tienen muy buena calidad. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondrían. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto esta película se atrevan o no a verla gracias a sus comentarios y su calificación y no se queden solamente con mi opinión. Yo creo que si llegas al cine pensando que vas a ver una obra maestra, la mejor película del año o la mejor película de Godzilla de todos los tiempos o la más aterradora desde la primera, si vas con esa mentalidad, creo que sería bueno bajarle un poco a tus expectativas. Porque cuando nuestras expectativas son muy altas y no se cumplen, terminamos molestos mentando madres. Y la verdad no creo que sea una mala película, solo que quizá no es lo que muchas personas esperen ver. Esta es una película pequeña, bien hecha, y aunque a muchas personas las actuaciones les puedan parecer horribles, la verdad es que son parte de este tipo de cine asiático. A mí en general me pareció bien, pero entiendo a todos que terminen odiándola. Por eso para mí es una manita arriba, un 7 sólido, pero creo que para el público en general será un sólido 6. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!